Nosotros hacemos parte del equipo de la Coordinación de Iniciación Cristiana de la Arquidiócesis y ya estamos animando en el campo de la Arquidiócesis un proyecto de renovación de la Iniciación Cristiana que se denomina Comunidades Eclesiales que Inician en la Fe. Bueno, nosotros pues nos hemos reunido pensando en esa realidad, ¿no? Entonces, precisamente reúne a personas que o tienen una fe alejada o habiéndose encontrado pues han caído en una monotonía de la fe y quieren renovar ese encuentro con la persona de Jesús. Entonces, se diseñó un itinerario para quienes deseen tener ese encuentro. Ese itinerario se denominó y se quedaron con él, el cual comprende tres etapas. Una primera etapa, llamados a estar con él, que es todo el llamado a seguirlo como Jesús en la cotidianidad se encontró con varias personas y las fue llamando en el camino como encontró a los discípulos y como decidieron seguirlo, ¿no? Viene una segunda etapa, que es el reino de Dios donde es todo el llamado, o más bien es precisamente hacer el reino de Dios presente, ¿no? o evidenciarlo, o descubrirlo, ¿no? Y como es el núcleo central y el corazón del mensaje la razón por la que él también fue ejecutado su centro, ¿no? Y viene una tercera etapa, que es más diseñada hacia el discipulado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!